Una visita sorpresa, visitando los comedores para ver cuál es la calidad de la comida que se da, cuál es la atención que se le da a las personas. Queremos ver si lo que se está despachando es congruente con lo que están cobrando, porque tenemos denuncias de que en algunos lugares tratan mal a la gente, también tenemos denuncias de que en algunos comedores, y ya lo hemos verificado, se están pagando, por ejemplo, 200 raciones y están llegando 17, 30 personas. Es decir, tenemos que tener certeza de que lo que se está comprando y pagando, se le está dando a la gente que lo necesita, y que la gente se la atienda con dignidad, se la atienda bien y que la comida sea adecuada. Lo que queremos es que se haga una orientación verdaderamente social de apoyar a la gente que más lo necesita, porque hay algunos casos en donde no solo no se está dando la cantidad adecuada de alimento, sino que no se está dando la orientación a las personas que se debería de priorizar. Por supuesto, queremos apoyar a las personas de tercera edad, discapacitados y sobre todo a los niños. Lo que nosotros estamos verificando es el costo que ha tenido, porque está alrededor de 28 quetzales por fracción de alimentos, lo cual nos parece exagerado. En cualquier otro lugar, por 20 quetzales come uno bastante bien, y sí nos parece un poco alto el precio y queríamos verificar qué es lo que se está sirviendo para hacer un análisis de la empresa que está prestando el servicio y los costos que están planteando. Yo creo que este ministerio siempre fue la caja chica de los gobiernos de turno, fue un ministerio donde se contrataba a quienes ayudaban en la campaña y fue un ministerio que se utilizó para hacer negocios con el hambre y con la necesidad de la gente. Nosotros vamos en contra de eso, no vamos a permitir que eso siga sucediendo, vamos a ver a la gente que lo necesita, vamos a ver que los precios sean justos, vamos a ver que aquí no se hagan negocios y que no se trate mal a la gente que tiene necesidad. Gracias.